... ...y esperar, bueno, que terminen estos partidos ahora, hacer lo mejor posible, terminar de la mejor manera, sabiendo que también los rivales están parecidos, de la misma manera, algunos buscando funcionamiento, otros tratando de mejorar, otros tratando de no decaer, y nosotros estamos en lo mismo, tratando de recuperar algunos jugadores que tenemos lesionados, algunos expulsados, y ver cómo lo vamos a conformar en este partido. Siempre buscamos alguna motivación, en el Día de América la motivación era jugar estadios llenos, que no veníamos jugando, salir de nuestra zona de confort, entre comillas, que teníamos, de jugar con menos gente, y poder jugar ante un rival, que es de lo más grande que hay acá en Colombia, y hacerlo de la mejor manera, y creo que lo hicimos de la mejor manera, tratando de imponer nuestro juego. Bueno, inexperiencia en ese caso de Campu, que se dejó llevar por esa vorágine que tiene a veces un resultado que es al revés, hablamos, pero bueno, a veces no alcanza solamente con hablar, y bueno, hoy tuvo su primera experiencia en la expulsión, con dos fechas, no es bueno, no es lindo para nosotros, y como cabeza de grupo no me gusta, ella lo sabe, y bueno, y después Carlos, bueno, capaz que lo tendría que haber amonestado en el primer tiempo también, esa es la verdad. Bayou de Padre, un rival que no está en la mejor posición en la tabla, pero que para nosotros siempre siguen siendo difíciles, equipos que juegan, ya más o menos lo tenemos bien claro como juegan, que defensivamente es 4-4-1-1, y que cuando atacan es 4-2-3-1, muy claro, siempre han jugado así, por lo menos en los últimos partidos han jugado de esa manera, así que lo tenemos claro, sabemos los jugadores que juegan, puede haber alguna duda, sí, en algún jugador, pero ya lo tenemos visto, y ellos mucho más vistos a nosotros, eso lo tenemos claro también. Lo que menos me interesa es que piensen de mí, a mí los resultados me dan trabajo, me dan llenar la heladera en mi casa, y así vivo, porque para mí esta es mi forma de vida, no pienso si le quedo bien a la gente, si le caigo bien a un periodista o no, la verdad, ni me interesa ni me importa. Si Dennis está ahí es porque algo le vimos, seguramente nos falta muchísimo trabajo, vos fíjate que hace 3 días que estamos entrenando en lugares que no tenemos que entrenar, porque no hay lugares, porque llueve mucho, yo hoy mismo no pude, entre comillas, probar al equipo que quiero poner, y hoy creo que tampoco podamos, así que va a ser más táctico, más hablar de lo que vamos a hacer, a que lo que podamos hacer en cancha, que es mucho más fácil. Y lo de Dennis se dio, iba a jugar otro jugador, que era Edwin, que iba a tener su oportunidad de jugar, y bueno, justo se dobló el tobillo, y bueno, sí lo llamamos, porque lo habíamos visto, ya había jugado algo en Copa Águila, así que ahí tuvo su oportunidad. Cuando hacemos fútbol con la Sub-20, uno también va mirando, va preguntando también a René Duque, en este caso, o al cuerpo técnico de ellos, de la Sub-20, y la idea nuestra, es como dije alguna vez, hace poquito acá, que es entrenar todos juntos, que nosotros estemos entrenando en una cancha, y la Sub-20 esté entrenando en la otra cancha, hay momentos que yo puedo verlos, observarlos, y en algún momento puedo llamar a algún jugador, y puedo mandar a algún jugador, de los que está de la Sub-20 abajo, para que pueda hacer algún trabajo, que capaz que nosotros no lo estamos utilizando, así que esa sería la idea. Sub-20